¿Sabías que más del 70% de la población que maneja auto sufre de estrés? Pues sí, y por eso Miraflores pone a tu disposición más de 15 kilómetros de ciclovías para que hagas uso de ellas. La bicicleta es un medio de transporte sostenible que no emite gases contaminantes al ambiente y también beneficia tu salud. Mejora tu capacidad cardiopulmonar y te libera del estrés. Utilízalo como transporte sostenible. Aprovecha la bicicleta para tus viajes en cercanías, para ir a tu trabajo o para ir de paseo. Recuerda llevar tu casco porque la seguridad también es importante. Las ciudades más modernas del mundo utilizan cada vez menos automóviles. ¿Te animas a usar la bicicleta?